Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa, Ñan de Yarañe, el Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento. Podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su Palabra. Estudiemos seriamente la Palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la Palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la Palabra del Señor, Ñandellarañeé, Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandellarañeé, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandellarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso pasaje, capítulo 20, de Hechos de los Apóstoles. Hoy queremos subrayar uno de estos versículos, que es el versículo 25. Dentro de toda la narrativa que comprende la despedida de Pablo de los presbíteros, que pertenecen a la comunidad cristiana de Éfeso. Nosotros habíamos leído en el capítulo 20, versículo 16, Pablo había decidido pasar de largo por Éfeso para no retrasarse demasiado en Asia. Estaba apurado porque, de ser posible, quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Esto es lo que lo mueve entonces a Pablo y él está pensando mucho más adelante, ciertamente. Él está, dice, apurado. Tiene que pasar entonces simplemente a un vuelo de paloma, como decimos nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que hace? En el versículo siguiente, y es la narrativa que nosotros comenzamos a reflexionar, desde el versículo 17, que irá hasta el versículo 38 de este capítulo 20, de Hechos de los Apóstoles, es la despedida de Pablo, de los ancianos de los presbíteros de Éfeso. Desde Mileto mandó llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Es el primer elemento, ¿verdad? Y manda llamar. Nosotros habíamos reflexionado bastante ya sobre este punto. Cuando estos llegaron, Pablo les dijo, ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día. Entonces, hasta el versículo 21, Pablo presenta su actividad, su accionar, su actitud. O sea, el plan de salvación. Presbítero, y aquí significa los ancianos, los que Pablo dejó como encargados de la comunidad. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, porque nos hace entender muy bien que Pablo está preocupado en la formación de la comunidad. Pablo está detrás de una estructuración, podemos decir, una estructura fuerte, firme, de la cimentación, de poner cimientos profundos dentro de la comunidad cristiana. Y entonces, él les narra y les dice, primero, es como decir, sigan mi ejemplo, porque ustedes ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día que puse el pie en la provincia de Asia. De cierta manera, dice, Yo les decía en otra oportunidad, y pueden ir un poco atrás en los cursos bíblicos que tenemos de todos los días, ¿verdad? Ya sobre este capítulo y sobre este versículo también, cuando conversábamos del versículo 18, que Pablo, aquí, podemos tomarlo como, ¿será que está un poco enojado? ¿Por qué les llama? ¿Por qué les reúne? ¿O será como, después también encontramos, más adelante en este discurso, que Pablo se presenta como un verdadero obispo, como un verdadero sacerdote, como un verdadero pastor con olor a ovejas, como dice el Papa Francisco? Un verdadero pastor, ¿verdad? Con olor a ovejas, que siente. Aquí muestra mucho también del sentimiento de Pablo. O sea, ojajujbe, esto sería en un sentido muy positivo. También decíamos y reflexionábamos simplemente para pasar un poco, hay que dar razón de todo este contexto histórico, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y que tú, en la oje, no, ya lleva, algunos decían, Pablo, no doy que seis efesos, porque había ciertas dificultades, y entonces les llama allí a Mileto, y ahí les da un zarandeo poná a los que están al frente de la comunidad, algunas cosas que no estaban funcionando. Bueno, pero pegan de ir ahí. Solamente lo que habíamos leído, era en el versículo 16, que Pablo había decidido pasar de largo para no retrasarse, eso es lo que decía, y que estaba muy apurado, porque tenía que llegar para las fiestas de Pentecostés. Volvemos enseguida con más Ñandir Yarañe en Nuevo Testamento. ¡Gracias! ¡Gracias! Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado, con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia Ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado, con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado, con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia Ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado, con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Con las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con el ayuno, Señor, se alimenta nuestro espíritu. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Los cuarenta días preparamos nuestra fe. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay. Ñande Yara Ñe. Cada día, tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unamosnos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yara Ñe les acompaña y les esperamos a todos. ¡Gracias! 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 En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa, te hallás. Porque cada uno está en su mundo, y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía. Controlando el juego o la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tienes que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza. MGO. Los apóstoles delulo de la Iglesia. El ego. Los apóstoles del Todo. Son las dos. Los apóstoles. El vizídico. 25 que nosotros estamos subrayando en el día de hoy, nos dice y ahora sé que ustedes entre quienes pasé predicando el reino, no volveré no volverán a verme no volverán a verme entonces lo que acabamos de decir en el bloque primero, buscando un poco y decir que lo que aquí habrá pasado todavía no nos dice ni la causa, ni por qué no le volveremos a ver a Pablo, podría ser también uno y podría decir, bueno y por si, Pablo, no hay cosa se ve, no hay niña, no hay mileto, no hay niña no hay niña, no hay niña no hay niña, no hay niña no hay niña, no hay niña por decir así, verdad, sino que desde allá nomás nos llaman, bueno qué es lo que está pasando, no volverán a verme, ahora sé que ustedes, entre quienes pasé predicando el reino, ustedes no volverán a verme bueno, qué significa todo esto entonces ninguno de ustedes entre quienes he pasado predicando el reino de Dios ninguno de ustedes, verdad volverá a verme ahora Pablo hizo ciertamente mucho allí en Éfeso en Tomapo por lo tanto Dios también lo usó para hacer milagros increíbles en Éfeso en ese lugar por ejemplo Hechos 19 11 dice que en Éfeso las manos de Pablo hicieron milagros extraordinarios así nomás te dice en Éfeso capítulo 19 versículo 11 ahí Pablo con las manos ¿verdad? hizo milagros extraordinarios vamos a leer un poquitito esa parte que nos presenta el versículo 11 y por eso después muchos vienen y quieren por intermedio de Pablo Dios realizaba milagros poco comunes milagros extraordinarios y por eso después también se desató toda una situación bastante complicadita con los exorcistas judíos hasta tal punto que al aplicarse sobre los enfermos pañuelos o lienzos que habían tocado el cuerpo de Pablo aquellos se curaban y quedaban libres de los malos espíritus algunos exorcistas ambulantes aquí viene entonces ya la problemática Pablo lleva esa fe tremenda de la gente algunos exorcistas ambulantes judíos hicieron la prueba de pronunciar el nombre del Señor Jesús sobre los poseídos por los malos espíritus diciendo yo los conjuro por ese Jesús que anuncia Pablo bueno entonces es interesante ver a todo esto lo que va sucediendo entonces aquí Pablo le está diciendo y ahora sé que ustedes entre quienes pasé predicando el reino es el reino que tiene incluso sus manifestaciones especiales extraordinarias como decimos no volverán a verme también en Hechos 12 que acabamos de leer en Éfeso los paños los pañuelos que utilizaba Pablo del antales del cuerpo de Pablo fueron llevados a la gente enferma y fueron sanados y liberados de espíritus malos todo esto nos está diciendo aquí Hechos de los Apóstoles luego de nuevo Hechos de los Apóstoles capítulo 19 15 dice que en Éfeso los espíritus malos dijeron que conocían a Pablo y su ministerio o sea es también como cuando Jesús en los evangelios se presenta va llegando a una ciudad o un lugar donde están los endemoniados ven de mandoaba que se pone el endemoniado se levanta yo te conozco tú eres el hijo que quieres en medio de nosotros yo sé bien que eres del Cristo tú vienes a destruirnos bueno son expresiones muy interesantes que se utilizan también dentro del evangelio y se utiliza también aquí en el alter cristian y que los otros cristos que son los que continúan esta misión de Jesucristo volvemos enseguida con más de Nuevo Testamento cuando estás en tu casa te hallás porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar y cuando uno pone play el otro pone pausa y cuando unos están en modo ahorro de energía otros están en modo full energía controlando el juego o la temperatura para saber si estás en tu casa solo tienes que mirar a tu alrededor Tokio estás en tu casa con el pacto de confianza NGO los pastores vigilaban que el rebaño estuviera bien en la noche estrellada más hermosa de Belén inquietos ellos estaban no sabían bien por qué y esa noche encontraron la felicidad y el miedo una luz baja del cielo ángeles cantan a una voz gloria a Dios en las alturas y en la tierra más nació el salvador gloria a Dios en las alturas la felicidad y tus calles ya llegó está en un portal no sabía 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 nuestros nuestros todos fueron juntos fueron juntos a adorar a ese niño pequeñito lo querían abrazar corrieron con sus ovejas primeros fueron en llegar y encontraron a Dios niño en el pesebre envuelto está hoy se cumple su promesa no sabía nuestro Dios nos vino a salvar gloria a Dios en las alturas y en la tierra más nació nació el salvador gloria a Dios en las alturas la felicidad que busca ya llegó Dios ama los sencillos como ellos quiero ser dejarme amar por este niño de su amor quiero cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz nació el salvador gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios en la tierra que la paz nació el salvador gloria a Dios 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 desde la asociación paraguaya de los caballeros de la soberana orden de malta ñan de yarañe televisión transmite las 24 horas les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país evangelizar nuestras familias Dios les bendiga a todos en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 casi capitán vado ciudad de Luque queridos amigos seguimos con ñan de yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el libro de los hechos de los apóstoles esta es una obra lucana Lucas que es y hemos escuchado tantas veces el famoso nosotros nos adelantamos en barco nosotros la habitación donde nosotros nos habíamos reunido siempre Lucas se incluye ya desde un cierto punto en la narración de los hechos de los apóstoles porque según la tradición se dice que Lucas fue discípulo de Pablo Pablo que tiene toda una formación judía fariseí farisaica es muy interesante verdad y después de haber perseguido a los cristianos capítulo 9 capítulo 22 habíamos encontrado el momento de la conversión de Pablo como él dice habla todo un camino totalmente diferente lo que es Pablo en este momento lo que Pablo se manifiesta y lo que Pablo hace conocer verdad de Jesucristo después de esta fuerza del Señor bueno entonces ahora también están diciendo bueno Pablo mira todo lo que sucede él ahora sé que ustedes entre quienes pasé predicando el reino no volverán a verme esta segunda partecita no volverán a verme que es lo que está pasando y será que es porque Pablo no no convertir en serio no 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 sé qué que pudo haber sido verdad bueno vamos a ir viendo y vamos a procurar descubrir cuál es el motivo con todo esto Pablo no le dijo a los ancianos de Efesos aquí todos ustedes entre quienes he hecho milagros extraordinarios o todos ustedes entre quienes incluso los demonios han dicho conocer mi nombre porque es el nombre de Jesús el que los increpa al contrario Pablo siempre estuvo enfocado en el poder transformación transformador de vidas de la palabra de Dios y les dijo todos ustedes entre quienes he pasado predicando el reino de Dios entonces Pablo verdad en ningún momento él quiere mostrar y decir Pablo lo único que está haciendo y esta es una maravilla queridos hermanos entender de esta manera ¿por qué? porque o si no nosotros confiamos mucho o vamos mucho detrás de todos lo que son los elementos que lo convertimos después en fetiche fetiche ¿verdad? todo lo que son los elementos que utilizamos y no le damos el significado verdadero eso es peligroso porque entonces estamos pensando y considerando simplemente un elemento que tenemos como signo y como símbolo esencial y fundamental dentro de nuestra fe como algo milagrero como algo entonces que produce un efecto mágico mágico queridos amigos atención la iglesia entonces cuando utiliza porque la iglesia utiliza muchísimos 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 elementos dentro de el camino ritual religioso pero pero el año de yeipurú yeipurú la aceite yeipurú la yuk yeipurú la este vela yeipurú los cuadros los santos etc estos son los signos religiosos justamente queridos amigos no como una cuestión mágica no esto nosotros lo utilizamos como el significado profundo ahora detrás de ese significado profundo el recibir una unción el recibir el aceite el recibir la bendición con el agua bendita etc es lo que produce nosotros desde la simbología el aspecto de la encarnación donde nosotros entramos en esa sintonía profunda de lo que significa cada uno de los símbolos seguiremos más con esto queridos amigos volvemos enseguida con más en la ciudad en la ciudad de luke la economía de luke la economía se llama supermercado san cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado san cayetano humaitá 168 casi capitán vado ciudad de luke casi al principio de la historia de la biblia un hombre llamado caín se pone celoso de su hermano que está recibiendo el favor de dios y dios le dice a caín ten cuidado con tu ira porque el pecado es un monstruo que te quiere consumir pero tú puedes gobernar caín se rinde ante el monstruo y asesina a su hermano y como resultado dios envía a caín al desierto y allí caín construye la primera ciudad de la historia de la biblia un hombre construye toda una ciudad bueno en el mundo antiguo una ciudad era un grupo de casas rodeadas por una muralla le servía para protegerse caín tenía miedo de que alguien lo encontrara y lo mandara ah, listo, entiendo la muralla hace la ciudad exacto y entonces la ciudad de caín produce una cultura de venganza y violencia más tarde uno de los guerreros de la ciudad que es como un rey corrupto se jacta en una canción si me amenazas o me abofeteas o hieres mi honor te mato esta era la mentalidad que imperaba en la ciudad de caín el monstruo que caín dejó entrar se había convertido en el monstruo con el que vivían las personas la ciudad no es cosa buena pero no necesariamente en la ciudad de caín también se inventa la música, la metalurgia y la domesticación de animales así que las ciudades pueden ser un lugar donde creamos abundancia para todos pero dale a la ciudad tiempo suficiente y ese monstruo terminará dominando exacto, como la próxima ciudad fundada por un gran rey guerrero que edifica una ciudad con una torre que llega hasta los cielos para engrandecer su nombre esta es Babilonia, que un día esparcirá su violencia a través de la tierra y conquistará muchas naciones sí, Babilonia es la imagen bíblica de una ciudad monstruosa y violenta de la humanidad y todo es bien trágico porque la ciudad es lo opuesto al jardín seguro que Dios hizo como hogar original para los humanos las ciudades antiguas tenían murallas imponentes para autoprotección para mantener los recursos en su interior pero el jardín estaba protegido por Dios con un manantial en el centro que fluía hacia ríos que compartían su bondad con toda la tierra Babilonia tiene una torre en su centro para llegar hasta los cielos mientras que el jardín tiene el árbol de la vida en su centro con el trono de Dios y su presencia tocando la tierra la mentalidad de la ciudad es la autopreservación y la paz impuestas a través de amenazas de muerte pero la cultura del jardín es la paz a través de la generosidad porque siempre hay suficiente para compartir volvamos al jardín sí, eso es lo que uno diría pero la sorpresa de la historia bíblica es que el plan de Dios es traer su jardín a la ciudad ¿en serio? sí, mira al rey David a quien Dios designó como líder de Israel él eligió que su ciudad capital fuera Jerusalén, la ciudad de David, el monte de Sion exacto, y cuando David trae el trono de la presencia de Dios a Jerusalén la ciudad se convierte en una imagen de la ciudad jardín de Dios hay abundancia para todos y paz por un tiempo cierto, hasta que David se vuelve como Caín él se rinde ante ese monstruo interior y asesina a uno de sus soldados para tomar la esposa de ese hombre y así inicia la trágica historia de la corrupción de Jerusalén a través de los reyes del linaje de David y mientras algunos pocos reyes tratan de detener al monstruo la mayoría se rinde y así la ciudad jardín se convierte en una cueva de ladrones llenos de codicia, violencia y opresión y eventualmente Babilonia, un monstruo todavía más grande, acaba con ellos tal vez la ciudad jardín no es tan realista después de todo pero los profetas de Israel mantuvieron la esperanza de que Dios un día crearía su ciudad celestial aquí en la tierra con ríos fluyendo hacia afuera y las naciones fluyendo hacia adentro con jardines y festines y paz y no más muerte esto suena como más que una ciudad, suena como una nueva creación así es, y esta es exactamente la esperanza que nos trae la historia de Jesús en los días de Jesús, Jerusalén era gobernada por un rey violento, Herodes y cuando Jesús comenzó a anunciar que el reino celestial estaba llegando aquí a la tierra no fue ni a Jerusalén ni a sus líderes es cierto, él fue a colinas y pueblos de Galilea compartiendo las buenas nuevas con los pobres e insignificantes y entonces Jesús llevó a sus seguidores a un monte y les dijo ustedes son la ciudad sobre el monte que brillará su luz a las naciones y entonces enseñó a sus seguidores la ética de la ciudad de Dios que es lo opuesto a la mentalidad de la ciudad de Caín y de Babilonia en vez de proteger la vida y mantener la paz con las amenazas de violencia Jesús enseñó a sus seguidores a crear la paz compartiendo generosamente incluso con nuestros enemigos y a preservar la vida a través del amor y el perdón aunque nos cueste así es como vemos la ciudad celestial cuando viene a la tierra pero no era que los profetas estaban esperando que la nueva ciudad de Dios fuera Jerusalén bueno, Jesús dijo que la Jerusalén de sus días era corrupta y que iba de camino a la destrucción y esto suscitó problemas con los líderes de la ciudad así que para mantener la paz ellos usaron la amenaza de muerte para deshacerse de Jesús pero cuando Jesús estaba siendo juzgado sabiendo que lo iban a ejecutar dijo que estaba a punto de ser entronizado como rey de la ciudad celestial de Dios espera no puedes convertirte en rey dejando que tus enemigos te maten bueno, puedes si eres más fuerte que la muerte de hecho esta es la única manera de transformar la mentalidad de la ciudad de Caín vencer el miedo a la muerte al confiar en el poder de la vida eterna de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos este es el poder que fluye desde Jesús al mundo hoy y es así como los primeros seguidores de Jesús se animaban unos a otros a buscar el bien de sus ciudades al confiar en que su ciudadanía verdadera estaba en otro lugar la nueva Jerusalén la ciudad de Dios si, y cuando los seguidores de Jesús se reúnen juntos y comparten pueden comenzar a disfrutar la vida y el amor de esa ciudad celestial aquí y ahora en el presente así que la historia de la Biblia no termina con los humanos construyendo una ciudad hasta el cielo no, termina con Dios trayendo su ciudad jardín a la tierra la Jerusalén celestial llena de abundancia para todas las naciones con el río de vida que fluye a través de sus calles y en su centro está Jesús crucificado y resucitado sobre el trono y las murallas de la ciudad estarán fuera de servicio porque las puertas de la ciudad nunca serán cerradas nuestra misión en Proyecto Biblia es ayudar a las personas a experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús somos capaces de ofrecer todo en forma gratuita gracias a las donaciones generosas de personas como tú en todo el mundo para ver toda nuestra biblioteca completa puedes ver nuestros recursos y realizar donaciones en ProyectoBiblia.com Él es quien me da la vida llena y me abraza para calmar mi dolor llena mi cielo de nubes y me dice cuánto me ama dice quiero estar contigo quiero ser siempre tu amigo al ver la luz por la mañana me dice cuánto me ama le daré todo de mí por cuánto me ama cuando me manda la lluvia cuando me manda la lluvia siento siento y si no temas no temas que aquí estoy estoy yo pienso hoy me siento solo Él me dice cuánto me ama dice quiero estar contigo quiero estar contigo quiero ser siempre tu amigo al ver la luz al ver la luz por la mañana me dice me dice me dice cuánto me ama me dice le daré todo de mí por cuánto me ama dice quiero estar contigo quiero estar contigo quiero ser siempre tu amigo al ver la luz por la mañana me dice me dice cuánto me ama le daré todo de mí por cuánto me ama la santa eucaristía la santa eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino signos del cuerpo y la sangre de jesucristo en ñandéyarañe la santa misa seis horas once horas y diecinueve horas ñandéyarañe canal 25 primer canal católico del país queridos amigos seguimos con ñandéyarañe en Nuevo Testamento estamos reflexionando hechos de los apóstoles capítulo en este caso es el 20 pero el versículo es el 25 donde Pablo aquí se está despidiendo aquí cada vez estamos viendo más el tono de despedida bye bye y ahora sé que ustedes entre quienes pasé predicando el reino no volverán a verme cuando insistíamos entre quienes pasé predicando el reino nosotros miramos todos los elementos que implican y significan el predicar lo que significa el dar a conocer el reino de Dios lo que significa para nosotros un compromiso es un compromiso un compromiso directo con la gente con el pueblo con los seguidores suyos digamos pero recordemos que Pablo en ningún momento dice yo quiero que usted diga yo soy de Pablo yo soy de Apolo ¿se acuerdan? él justamente ahí en 1 Corintios capítulo 10 en adelante nos dice no atención ¿acaso yo morí por ustedes? ¿acaso yo fui crucificado? yo soy de Cristo el único el único en quien todos nosotros creemos y hacemos nuestro camino de fe es Cristo Cristo el Hijo de Dios enviado y aquí entra el aspecto de la encarnación ya es a veces entonces a Pablo le preocupa por eso entonces ahora sé que ustedes entre quienes pasé predicando el reino no volverán a verme lo que estaba anteriormente en el versículo comenzamos desde el 22 en que Pablo cuenta cambia su discurso de lo que le estaba diciendo a los ancianos a los presbíteros de Éfeso primero él se presentó yo que hice todo yo que me preocupé yo en fin a sufrir etc pero ahora dice atención ahora y ahora cambio de discurso y ahora como encadenado por el espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí o sea ¿saben qué? ustedes que me aprecian tanto yo que les aprecio tanto que estuve en medio de ustedes que hice tantas de estas cosas con quienes nos hemos comprometido y por eso ustedes son los presbíteros y los presbíteros que están los ancianos que están al frente de la comunidad solo sé que de ciudad en ciudad el espíritu me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan elemento fundamental y esencial ¿verdad? entonces el hecho de saber qué es lo que me pasa qué me pasará y dice pero poco me importa la vida mientras pueda cumplir mi carrera y la misión y la misión que recibí del Señor Jesús aquí incluso él está despreciando a pez de taña y moneta en nuestro curso anterior bíblico poco me importa la vida ¿por qué? porque el Señor el Espíritu Santo el ruaj ¿verdad? o el Nefesh los dos elementos esenciales esa esencia de Dios pero esencia de Dios el Nefesh se llamó el ruaj el espíritu que es ánimo que es entusiasmo entonces eso es lo que me mueve ¿verdad? y esto es lo que yo lo estoy sintiendo y viviendo pero poco entonces por eso me importa mi propia vida mientras pueda cumplir mi carrera y mi misión Dios nos ha puesto en este mundo para cumplir una misión para servir a los demás para servir a los demás y eso tenemos que entenderlo muy bien porque algunas veces nosotros pensamos y decimos yo le estoy sirviendo pero al final de cuentas si comenzamos a indagar a hurgar un poco nos damos cuenta que nosotros nos estamos sirviendo de los demás y si nosotros tenemos esta mentalidad de servirnos de los demás y después va a ser muy difícil va a ser muy difícil o servimos a los demás o nos ponemos al servicio de los demás o si no va a ser una cosa imposible y entonces mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor Jesús estoy aquí la de dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios la de dar testimonio la de dar esa presencia traer entregar el evangelio quiere decir la buena noticia de esa gracia de Dios que vino en medio de nosotros y por eso ahora él se está despidiendo y ahora sé que ustedes entre quienes pasé predicando el reino no volverán a verme porque él parece que siente pero él siente ese dolor ninguno de ustedes verá más mi rostro mostró gran tristeza porque y gran compasión y valor también les dice algo que no les había dicho antes nunca de esta sería probablemente la última vez que lo verán y él entonces también es la última vez que le verán a estos a quienes llamó en mi leto y esto es lo que nosotros encontramos aquí vamos a ir viendo y vamos a seguir compartiendo este desarrollo de la vida de Pablo y al mismo tiempo el desarrollo de la vida de la comunidad cristiana pero llega un momento en el cual se va afianzando muchos muchos que se adhieren ahora Pablo ya le pone a otros también que llevan adelante la comunidad del presbitero esto es importante el sinjo dos caminar juntos sinodo sinjo dos que nuestro papa insiste tanto verdad que tiene que ser ese sinodo de comunión de toda la iglesia la sinodalidad sinodalidad sinjo dos hacer el camino juntos dice la sinodalidad el sinodo bueno pese ahí Pablo el sinodo hace el camino juntos ahora yo lastimosamente me estoy yendo no sé lo que va a pasar pero me doy cuenta que algo me está llamando bueno queridos amigos nos despedimos por el día de hoy pedimos también esta gracia especial al señor que sea un sinjo dos un sinodo el aspecto sinodal verdad para que recibamos la gracia y la protección de Dios para nuestras comunidades y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes el padre el hijo el espíritu santo amén y hasta la próxima con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el padre Víctor Luis Cabañas les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube que Dios los bendiga y proteja ¡Gracias!